En el comunicado, las FARC rinden honores tanto a Raúl Reyes como a los otros 15 guerrilleros que fallecieron el pasado fin de semana. De igual modo, plantean lo siguiente. El comandante cayó cumpliendo la misión de concretar a través del presidente Chávez una entrevista con el presidente Sarkozy, donde se avanzara en encontrar soluciones a la situación de Ingrid Betancourt y al objetivo del intercambio humanitario. Más abajo afirma que la alevosía del ataque, la perversidad y el cinismo mentiroso de Álvaro Uribe para deformar las circunstancias de la muerte del comandante Raúl, no solo presionan peligrosamente las relaciones de este gobierno con las repúblicas hermanas, sino que golpearon de gravedad las posibilidades del intercambio humanitario y anularon la salida política al conflicto con este régimen paramilitarizado y pro yanqui. A Raúl Rol recordaremos siempre con profundo cariño, destacándose en él su firmeza revolucionaria, para dar a conocer ante la comunidad internacional la realidad de las FARC como ejército revolucionario. Informamos que el comandante Joaquín Gómez ingresa a partir de la fecha como miembro pleno del Secretariado del Estado Mayor Central. ¿Pero quién es Joaquín Gómez? Se trata de un ingeniero educado en la antigua Unión Soviética. Su verdadero nombre es Milton Doncel. El gobierno de Estados Unidos lo señala como responsable de operaciones de narcotráfico y ofrece por él una recompensa de 2.5 millones de dólares, según reseñan medios internacionales. Ingresó a la guerrilla a comienzos de los 80, tras desempeñarse varios años como profesor de la Universidad de Amazonas. Por otra parte, mientras las FARC designan a un sucesor, el gobierno colombiano acusa a esa organización de presuntamente estar negociando material radioactivo con el fin de fabricar armas de destrucción. Las autoridades sostienen que la versión está siendo sometida a un estricto y riguroso proceso de verificación. Carolina Alcalde, Globovisión.